y bueno parceros bienvenidos a un vídeo nuevo en este vídeo les voy a enseñar o les vamos a mostrar cómo se descarpa una carrocería de un camión o una turbo bueno pues como lo pueden ver la carrocería de la NPR plus tiene carpa IKL es una carpa que la verdad es un poco dura entonces pues está con el nudo que se llama el triplete del nudo venezolano ya en otro vídeo se los enseñaré cómo hacerlo bueno el primer paso para empezar a descarpar una carrocería es empezar a soltar los lazos de la esquina de atrás empieza gancho por gancho y pues como este carro tiene por debajo las cintas reflectivas es un poco más complejo pues hacer quitar el nudo porque a veces se enreda se enganchan los otros tornillos y es un poco complicado bueno ustedes se preguntarán por qué voy a quitar la carpa o por qué se le está haciendo este procedimiento de descarga en esta ocasión no vamos a cargar nada sino como lo pueden ver en la imagen con un palo como está turbo es tan alta rompí la carpa en una esquina y pues la única manera de arreglarla es bajándola para que la puedan vulcanizar la puedan colocar bien otra vez seguido de esto ya terminamos de soltar las manillas así sucesivamente bueno como lo pueden ver adentro hay otro muchacho que está soltándole las correas de cada varilla para que la carpa pueda soltarse toda mientras tanto yo voy soltando la manila de adelante la de la palomera pues me gusta ayudar un poco para agilizar ya que pues no más había un solo carpero y pues se demoraba un poco listos ya como lo podemos ver se soltó la manila completa y la carpa ya quedó totalmente liberada las aletas de adelante las aletas las correas las correas de doblar la carpa también tienen que soltarse acá como lo podemos ver la carpa está ya totalmente suelta de todas las esquinas de todo lado ya lo que procede es cogerla de la parte de abajo otra vez vemos ahí donde está el daño ya la agarramos de las esquinas y procedemos a levantarla de la siguiente manera ya que se va a bajar la carpa pues se aprovecha y se le remiendan algunos parches que ya requiere o necesita las correas toca cambiarlas yo no sé para cambiarle todas las que son de goma empiezas a recoger de la siguiente manera se coge el aleta que se va a levantar colocarle que sean duras porque no se necesitan dos dos personas en cada esquina ya como las varillas están sueltas de cada correa ya lo único que hay que hacer es alar para que ya caiga al piso listo y bueno parceros esto con el fin de la carpa aprovechando que no tenía carpa y no me podía ir a viajar y tenía que hacer unos gallitos al carro como cambiar las vejas porque los que tenía que estar un poco dañadas y todo eso espero que les haya gustado el video no olviden darle like y suscribirse la buena